Eduardo de autoridades ambientales en el Casanare rechazaron la muerte de un puma que fue atacado con arma de fuego en una reserva natural a 10 kilómetros de Yopal. El puma era un macho protegido en la reserva natural Purollano. Según los habitantes de la zona, el felino fue atacado con arma de fuego. Los malos vecinos o las malas personas que vienen a hacer la práctica de marisca lo mataron el día de ayer o la noche anterior. Hoy estamos haciendo el levantamiento de este animal, no es solo un animal, es una especie en vía de extinción, es una especie que en esta reserva se conserva, se cuida. En la necrosia encontramos que efectivamente había sido asesinado con un arma de fuego, encontramos un orificio al nivel de toras de un ejemplar macho. Esta es una especie en vía de extinción y las muertes son por la expansión de la frontera agrícola, las prácticas ganaderas y la caza ilegal. Hay un conflicto entre los sistemas productivos y los grandes felinos a raíz de las prácticas que se vienen realizando en todo el territorio nacional. Y eso genera cierto conflicto que termina con la represalia en cacería de los felinos. Muchas especies son atacadas y llegan heridas a Corporinoquia, en donde los profesionales realizan esfuerzos por salvarlas y regresarlas a sus hábitats naturales.